Algunos datos sobre nuestro trabajo, por ejemplo cuando empezamos nuestras actividades según nuestras investigaciones en Colombia había cero sociedades de debate, hoy somos el segundo país de habla hispana con más sociedades de debate, somos por dos veces el campeón mundial de debate en español, hemos desarrollado debates en colegios públicos privados en universidades de todo tipo en muchas regiones del país, hemos hecho de éste una herramienta también para llevar estudiantes a México, Argentina, a Perú, a Brasil, a Europa a debatir en muchas partes del mundo, también algunos personajes que han practicado el debate que lo han utilizado como una herramienta para fortalecer su camino profesional, por ejemplo Hillary Clinton la actual precandidata republicana George Bush hacía parte del equipo de debate de Yale, Margaret Thatcher hacía parte del equipo de debate de Oxford, Oprah Winfrey hacía parte del equipo de debate de su universidad, por ejemplo está la historia de Malcolm X, quien era más o menos un pillo y en la cárcel pasó por un programa de debate con el cual adquirió herramientas para salir a ser un líder político de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, por ejemplo últimamente se hizo viral la noticia sobre el equipo de debate en Harvard que perdió ante el equipo de debate de una cárcel, demostrando que el debate es una herramienta también para formar a la gente y ponerla a competir en igualdad de condiciones. Otro proceso interesante del debate en el mundo es la historia de James Farmer Jr. Él comenzó en el parte de su equipo de debate en el Wiley College y recorrió varias partes del país, de esta historia se hizo una película de The Great Debators y casualmente la historia fue producida por Oprah Winfrey quien también hacía parte de otra sociedad de debate. La historia narra cómo el debate fue una herramienta para poner a las personas afroamericanas a debatir en igualdad de condiciones con grandes universidades y al final muestra la historia de cómo ganan contra la Universidad Harvard, parecía la historia de la cárcel pero sobre los derechos afroamericanos.